Me llaman el Siete Machos. Como siete machos que soy, necesito siete hembras. Pero no unas hembras cualesquiera, ¡no! Para que esté el Avinivel necesitaré siete diosas del Olimpo. Por ejemplo, Proserpina, Ceres y... Bueno, y cinco más. Con Proserpina me casaré ella por delante y Ceres por detrás. Bueno, mejor me casaré con Ceres por un lado y con Proserpina por el otro.